Como también no me voy a cansar de decir que estamos atendiendo las causas como nunca se hacía, no se atendía a los jóvenes, no se atendía la pobreza, al contrario, se empobrecía al pueblo, porque el gobierno estaba dedicado a facilitar el saqueo de una minoría rapaz. Entonces, lamento tener que estarlo diciendo. Y otra cosa que voy a seguir diciendo, vamos disminuyendo la incidencia delictiva, y ahí están los datos. Es más, los voy a poner para que quede claro que no somos iguales y por qué estamos enfrentando el problema que heredamos grave de inseguridad y de violencia, cuando menos, repito, por dos cosas. Primero, porque se atienden las causas que originan la violencia, que no se hacía. Cuando atendían a los jóvenes, ¿qué programa recuerdan ustedes que se implementó en beneficio de los jóvenes en el gobierno de Calderón o en el gobierno de Peña Nieto? No. Ninguno. Entonces, por eso avanzamos y avanzamos sobre todo porque no hay asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades. Entonces, como era antes más claro, ya no está García Luna, de secretario de Seguridad, porque está preso en Estados Unidos, acusado de asociación delictuosa con el crimen organizado.